Día 7 probando todos los pescados de todas las playas, playa, culito, ¡ay! Un orine a 20 grados. Un orine a 20 grados, playa, culito, ¡me mató el muerto! ¡Para que nací! 7 de la mañana, en medio de la hollada, ustedes se preguntarán, Fernando, ¿qué estás haciendo aquí? Y la verdad es que hoy vamos a hacer algo bien divertido, arriesgado como es de costumbre en este canal. Y la cosa es que vamos a ir caminando, esta vez por el Ávila, vamos a subir y vamos a bajar. ¿Por qué estamos en la hollada? Porque aquí es la parada de Cotiza, donde vive Vudú y donde vamos a empezar a subir. Ahí normalmente se agarra en los jeeps, pero hay que rebajar las hamburguesas, las pizzas, las empanadas. Hablando de empanadas, hay que desayunar. Vamos a ver dónde compramos por aquí unas buenas empanadas con ambiviasis. Llegamos aquí a un puesto clandestino de empanadas con ambiviasis. A ver, esta no se molía. Chica, me diste una que no era de molía. Empezamos bien. Llegó el autobús. ¿Qué tal? Cinco bolívares el pasaje. ¿Qué tal? Acá vamos a desayunar cuatro personas por seis dólares. Yo no trae pasaje. ¿Y para qué te trajiste esa toalla? Para meterme en la playa. Para meter la playa con la toalla. Muchachos, el autobús está saliendo con únicamente nosotros. O sea, transporte privado de un dólar. Ahora, quiero hacer un llamado que este autobús privado no tiene la salsa que mande a poner. No llevo nada ilícito. Parte de la belleza de Luis, ¿no? Hasta aquí nos dejó la camioneta que sigue subiendo para allá. Y por aquí es donde vamos a subir. Ahora sí, estamos al equipo completo. A cinco minutos de donde nos deja el autobús tenemos los jeeps. ¿Qué? Van directamente para el Ávila. Lo único que vamos a hacer aquí es preguntar cuánto tiempo nos vamos a echar hasta Galipán. ¿Cuánto tiempo de equipo ya caminamos? ¿Cómo dos horas? Ah, no vale, ahí mismo. Ahí le traquean la montaña. ¡Chúpalo! Soy un niño. ¿Sabes qué? Estoy pensando ahorita que nos trajimos. Papel toalé, ¿oyó? ¿Sí trajiste? Preguntas ese día. ¿Cuánto papel toalé creen que se gasta Simón cada vez que...? Mira, muchachos, estamos llegando a la parada de la guardia. El hombre es padre, el libro es espiroso, santo. Encínate, encínate, encínate. Acabamos de pasar por los guardaparques. Súper convives, nos dejaron pasar. Nos dijeron que las cámaras no están permitidas por seguridad. Pero, o sea, yo le dije, mira cuánto kilo yo llevo aquí. Y él dijo, no, es verdad. Pasen. Ok, ahora sí comenzamos a subir. Algo más empinado. Esta subida del 1 al 10. Esta es un 4 de subida, sí. Minuto 25. Caminando. Relajado, relajado, relajado. Ya pegan las pantorrillas. Y a diferencia de Puerto Maya, que era solo bajada. ¿Estás claro? Que era solo bajada, solo bajada. Bueno, una subida pendeja. Pero esta subida... 3 dólares costaba el G. Qué ganas de pasarón, chaval. Y yo lo hago, de hecho, para que la gente sepa que también se puede ir por aquí. ¿Quién sabe? Y caminando por aquí por la playa. La gente va a pagar sus 3 dólares. Mira esta técnica. Técnica pasó largo. ¡Ah, coño! Vamos a echar la primera orinada tradicional. Aquí no me pueden decir nada, muchachos. Justamente para eso es este sitio. No estamos en el estadio de béisbol. No estamos en la calle. Estamos en la naturaleza. Como nos enseñaron nuestros ancestros. Orinamos tradicionalmente. Hacemos una formita. Muchachos, quiero mostrarles esto. El asistente de producción 1 acaba de sacar una cornetica. JBL, ¿no? Eso no es pirata. Esto no es pirata. No. A ver, ese muchacho, no es por nada. Pero ya me estoy cansando. Yo no miento aquí. Ni cuando pido delivery. Ni cuando voy caminando el Ávila. Y yo creo que damos como 7%. Una cosa así. Esta es la carretera por donde iba Simón Bolio de Palaguayra. ¿Estás claro? ¿Cómo sabes tú eso? Porque soy un tipo conocedor. Bueno, acá vamos a llegar a... ¿Qué es esto? Los clavelitos. Decía, los venados galipán. No, mano. En serio, en serio. Revísalo para que vea. Ahorita vas a ver el video. Vamos a apostar 10 dólares. Dale, pues. Vamos, dale, pues. 10 dólares. 10 dólares que decía, los venados y galipán para allá. Dale, pues. 10 dólares, muchachos. El mismo sitio. Los venados y galipán para el mismo sitio. Esto va a ver. Los venados para allá. Y todos los demás para allá. Un empate, pues. Un empate, ¿no? No, no, no. Te va a caer a co... Manos, los venados y galipán. Por los dos sitios. Por los dos sitios llegamos a galipán. No nos decidimos seguir por este camino o por el camino de la montaña. Simón y Augusto, que son burros de cagado, quieren ir por aquí. Luis, me que les gusta la aventura, la travesía por la montaña. Entonces, somos dos contra dos, como se hace todo en este país al azar. De team, marine, de dos pingüés. Júca de hamaca, las títeres fue. Claro que no. Todos los perros piden perdón cuando te maman, no sé qué. Ay, por allá. ¿Qué tal? Ojalá tener una vista así de la casa de uno. Una hamaca aquí. Esa es una hamaca. Una hamaca aquí. Y hacer el chuki-chuqui. ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? Algunos centímetros más tarde. Llegamos a los venados. Les presento, pues. Los venados. Muchachos, yo ya había venido para acá antes. Es la primera vez que lo encuentro absolutamente vacío. No hay basura en la calle, exceptuando ese taqui. Me coge el lulino. No, chicos. Ayúdanme de un viernes. Chamo, ¿verdad, verdad? Quedó grabado el no, chicos, ¿sabes? Un buen ciudadano. Qué grande, ¿no, chicos? Hay como zona de picnic, zona de chanceo. Aquí yo creo que está permitido el intercambio de fluidos entre especies. Pero eso es una casita para que puedan los niños gusten. ¿Tú nunca fuiste a Néguil, pues? Yo de niño jugaba en la mamá y papá. Aquí tenemos una señalización que me da un poco de miedo, la verdad. Porque no dice Galipán por ningún lado. Dice File del Ávila, Boca de Tigre, Humboldt y la silla. Pero el guardia nos dijo que por Boca de Tigre era que íbamos a llegar, ¿no? Y qué bueno. Onda, onda, onda. Ahorita cortamos, agarramos el carro. De aquí no nos paramos hasta que lleguemos a la huella. Ya mali. Esto se puso más extremo de lo que pensé, muchachos. Se respira como un aire de pana diferente del de Caracas. Por aquí no pasan carros, no pasan motos. Pasan son estas batatas. Muchachos, miren esto. ¿Se ve ahí? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, que la crees. Nah, güera. O sea, eso es que es una combinación de que el aire está frío y los dióxidos de carbonos. ¿Qué? Muchachos, quiero que vean cómo echa humo el morral. No sé si se ve. ¿Se ve que está echando humo? Ah. Luis, ¿me qué te motivas? La fiesta está mojada para allá. ¿Qué? Para los que no sabían, en Galipán se arman una fiesta. Camisa mojada. ¿Qué te motiva, mano? De la almuerza. Y yo te digo, ¿qué te motivas? ¿Y qué me motivas? Como él, el mismo va a censurar esa parte en el video. Cuando Angélica lo veo, oye, ¿qué habrá dicho ahí? ¿Qué? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? Unos momentos después. Llegamos. No sé si lo ven ahí, muchachos, pero justico. Esto es como el final de la trocha. Entre los venados y Guadalajara Repano, que es la parte donde está el tereférico, donde está el freseo, que para allá nos vamos a ir. Ey, sería bueno hacer un video de comida ahí, ¿viste? Probando que es lo más pervertido de la Ávila. Acabamos de llegar, es a la carretera. Pareciera que venimos como de las zonas verdes, así legales. Estamos entrando al país. Pica los pinabetes, zona de alta fragilidad ecológica de especies en peligro de extinción. ¿Qué tal? Miren la neblina. Y no está haciendo frío. Bueno, también es que estoy burda de mamado. Para allá arriba está lo que viene siendo los picos de la Ávila como tal. El occidental, la silla, pico oriental, la fila maestra, naíhuatá. Y para allá está nuestro destino, la Guaira. Aquí vemos a la persona más estética que conozco. Verse, o sea, tienes demasiada, demasiada flor de estética. Bueno, vamos pues. Lo que queda es bajar y bajando hasta los mojones ruedando. Bien, muchachos. Como nos vinimos por el camino de tierra, ahora tenemos que bajar. Miren, desde aquí se ve full, full lejos. Se supone que tenemos que llegar a un sitio que se llama Boca de Tigre. Yo había venido bastantes veces para el Humboldt por esta ruta caminando, pero nunca a la Guaira, claramente. Mala, 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 mala. Van tres horas y media desde que salimos y no vamos a mitad de camino todavía. Falta bastante, falta burda. Pero bueno, somos chavos. Y lo que queda, como también es bajada, ¿cuánto dinero hemos gastado hasta el momento? Seis dólares de ocho empanadas, un dólar de transporte privado de la hollada a Cotiza y cero dólares subiendo hasta Galipán. Llegando a Galipán, los muchachos no pudieron con el bolso, así que me lo dieron. Así es, falta alguien fuerte. No voy a grabar demasiado el pueblo de Galipán porque quiero hacer un video para acá. Habrá carne y caballo. ¿Ustedes comerían carne y caballo? Yo creo que sí. Que hay tanta diferencia entre un caballo y una vaca. Que la vaca no la puedes poner así en contra de su voluntad en un pueblo para alquilarla por dos dólares la montada. Aquí vemos un caballo que estaba pensando, ¿para qué nací? Y les presento, pues, Galipán. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está comiendo? No, no soy. ¿Dónde es el camino de Acuto? Por allá abajo. ¿A qué abajo? ¿Por aquí? Pero es lejos. Claro que es lejos. Huele a parrillo, ¿yo? ¿Te vende tú ahí? Tenemos parrillas, sandejes de pernil, cachapas. Cuatro personas salen 35 dólares. Puede ser carne, pollo, cochino, chorizo, morcillo, ensalada, oca frita. Ahora, ¿está recriminada? Vamos a ver. Probechín. Sabe mucho a Solomo. Miren cómo quedó la bandeja. Miren cómo quedó la cara de Luis Juan. Y a ver, ¿la definiría como estándar? Totalmente estándar. No está ni buena ni mala. Por 7 dólares por persona. Todos los betas que traía. Hasta cachapa. Cerveza que viene incluida. Está demasiado bien. Está demasiado bien. Bueno, no voy a extenderme aquí. O sea, simplemente está bien. Ay, qué buen frito. Yo no sé qué hay aquí, muchachos. Pero ustedes sí lo pueden ver. Vamos a chingos ya. Nosotros pudiéramos pedir la cola. Pero tenemos que rebajar la parrilla. Estamos tan gordos. Nos faltan unas 3 horas para llegar a Macuto. Y más o menos así es el camino. Mucha neblina, mucha vegetación. Y esto está como sospechoso, ¿no? Yo no conozco muy bien cómo son las balas. Pero intriga, deseo, sensualidad, sospecha de balacera en Galipán. O pues, ¿qué hacen ahí sentado? Fíjense cómo mi hermano desarrolló de manera autodidacta la forma de que no duela tanto los pies. Esa fórmula la desarrollé yo después de como 8 horas de caminata en Puerto Maya. Son las 2 y 20 de la tarde, muchachos. Llegamos casi 6 horas desde que salimos. Todavía nos faltan unas 2 horas 44 minutos. Y somos unos exagerados. Nos trajimos una carpa por si acaso nos agarraba la noche aquí. Tampoco así. Yo creo que vamos a llegar rondando, rondando las 5 y 20. La idea es ir a comer un pescado. Mira, deberíamos agarrar esa cola, ¿oyó? Faltando 2 horas de camino, muchachos. Vamos a optar por agarrar una cola. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Muchachos, nos quedamos sin gasolina. El destino nos nos favorece hoy. Bueno, al menos vamos a adelantar. Chileando un rato aquí, relajado con los panos, en medio de la carretera. Por allá está haciendo un piso. Muchachos, por fin. Se ve el agua. El mar. Que va a que se ríe. Ey, se ve demasiado fino, ¿ok? Miren eso. Allá se ve el aeropuerto. Demasiado. Bueno, seguimos. Corta ahí. Muchachos, miren. Ya se ve. Hay gente que capaz se cree que de verdad... Hasta aquí nos trajo la cola, muchachos. Bueno, básicamente ya llegamos. Ahí está Macuto. Por allá está el ojo de la guaira. Y cumplimos la primera fase de este viaje. La segunda fase es curdearnos, ¿oyos? Vamos a tomar curdita rica. De aquí no nos vamos hasta que nos partimos al rostro. No es que estamos en carnaval. Mira, desde aquí se escucha. Estoy viendo por ahí la rueda de la fortuna. No pueden entrar parejas. Parece una falta de respeto. ¿Para qué es la rueda de la fortuna entonces? Vas a tener, coño, una cita romántica. Vas a robar tu primer beso. Y le tienes que montar con un niño que está ahí llorando y comiéndose un algodón de azúcar. Es que al niño le puedes poner una bolsa plástica en la cabeza. Lo amarras, tapa el oído, quemado y listo. En fin, vamos a tomar algo, vamos a tomar algo. Y después comemos pescado. ¿Saben qué estaba pensando, muchachos, mientras venían aquí Macuto? Que se le da Luisito. Que ya yo grabé un video aquí en Macuto. En donde me vine con Jorwin con 5 dólares. Vendí mucho churria en el metro. Y no lo han visto hasta aquí. Entonces, mira, yo creo que lo que vamos a hacer es irnos a Cate a la Mar. Nunca he ido a una playa de Cate a la Mar. Y nunca he grabado una playa de Cate a la Mar. Pero bueno, nada, vamos a buscar en Google Maps a ver. Está Playa de los Niños, Marina Grande. Playa Culito me interesa. Llegamos. Qué fino. A las 5 de la tarde. ¿Y eso que nos dieron la cola? ¿Será que alguien de todas las personas que va a ver este video se atreverá a lanzarse a esa aventura? Al final lo único que yo estamos fue un dólar. Si no contamos la parrilla. La empanada costó 0.8 dólares. Y la camioneta privada cotiza 0.20. Entonces, un total de un dólar. Si lo único que tienes es un dólar en la castera, te deja de pensar en venir a la playa y no trabajar. El día que va a caer las fresas. Mira, Simón, explicanos cómo terminamos en este carro. Era porque estaba buscando quién nos llevara. ¿Cuál es su nombre, chico? Vanessa y Mariel. Vanessa y Mariel. ¿Qué? O sea, que nosotros nos montamos en un carro sin saber cómo se llamaba nada, gente. Nosotros hacemos lo que Simón dice. Simón dice Mondes y nos montamos. ¿Me estás grabando cómo voy a ir sacando? Ah, no, no estaba andando en la cola nada. Toma. Ahí vemos a Simón chanceando, papá. ¿Qué monto? Tienes novia, vale. Tienes pareja. Mira, mira, cayendo la labia. Fíjate eso, chavo. No me tiren, Jivel. Está cuadrando el transporte. Está cuadrando el transporte. Cuatro chico. Bien, muchachos. Estamos aquí en Catealamar. Corre. ¿Qué tal? Se hace tarde para ir a la playa. Vamos a comprar la curda antes de ir a la playa. Y aquí parece que no hay licorería, pero ¿qué? ¿Un central mairese? ¿Quién lo habría pensado? Bien, vamos a buscar aquí el área de licores. Bien, ya que estamos aquí en el central, muchachos, recuerdo que tienen promociones de descuento en licores. Ok. A partir de tres unidades, 4% de descuento. Seis unidades, 10% de descuento. Entonces, si son tres unidades, agarro una aquí. Una aquí. Y me está llamando, me está llamando, me está llamando, me está llamando, me está llamando a nariz. Pero no, 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 qué peligro. Es más, vamos a hacer un mojito. Así que, me llevo. A ver si es que es lo que es este whisky, vale. 5.7 dólares con el descuento, queda como en 5. No, 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 pero no. Es un martes de carnaval, Fernando, por Dios. Tampoco. Tampoco. Bueno, puede ser una de estas por si se acaba. Vamos a por los demás ingredientes. Hierbabuena. Chinoto para los muchachos. Que yo no tomo azúcar. Hierbabuena. Uh, huele rico. Y se ve no. Yo me lo tomo así pelado, sin ser nom ni nada. Aunque yo prefiero tomármelo con soda porque no tomo azúcar. Ok. Listo, papá. Me gusta este central, ¿oíste? Está demasiado lindo. Ahora para la playa. Bueno, no, ahora para acá. Bueno, muchachos, agarramos un taxi de aquí. Que nos va a dejar en alguna playa de Catalamar. No sabemos cuál va a ser todavía. Necesitamos buscar un buen restaurante más que una playa. Bien, muchachos. Después de tanto, llegamos. Les presento, pues. Playaculito. Ey, se ve linda, ¿oíste? Que huele, huele, huele. Hay movimiento. Me gusta. Lo que no sé es en dónde pedir, ¿vale? Justo ahorita estaba buscando dónde comer. ¿Qué es eso, perverso? Yo te sigo a ti. Tú no vas a comer en mi quiosca, ¿o qué? Perverso, ame propaganda de la estrella, por favor. Después pudiéramos cuadrar. Hoy es lo que estoy, hoy estoy. Ah, mamá, mamá. Arame el número perverso. Para que tú veas que sí conocí el perverso, ¿viste? Vendo. Camarones rebosados, el pescado más perverso. De los mejores camarones rebosados. Y hay un plato que tenga pescado y camarones. Si me lo pide el cliente, el pescado que tiene camarones y eso, lo hago con la rueda. ¿Cuánto lo vendes normalmente? Normalmente lo vendo entre $25 a $30 dólares. Ok. Normalmente lo vendo. Pero en este caso, a ti te lo voy a dejar en $20 dólares. Te voy a dar una cucharada de mi arroz perverso. Ok, está bien. Cucharada de cualquier vaina en Playa Culito. ¿Me quieres meter la cuchara, muchachos? Toma, perverso. Ah. Esto es lo más perverso que te hagan hecho en Playa Culito. Mientras nos preparan el pescadito, muchachos. ¡Ay! Me da... ¡Au! Voy a aprovechar de me teme. ¡Ay, por fin! ¡Qué fino! ¡Qué fino! Está fría. Pero está rica. Estoy demasiado feliz, no sé. Miren el atardecer. ¡Qué lindo! Esta es la playa que está al lado. Imagino que es donde se debería bañar la gente. No allá como estábamos nosotros, como unos locos, donde no hay rompeolas. A ver si ya veo por qué le dicen Playa Culito, ¿vale? Dios mío. Menos mal que ustedes no ven. ¡Ah! ¡Por fin! Ahora sí, ahora sí. ¡Me muero, me mato! ¡Me mato, me muero! ¡Me muero! ¡Ay, no! No sé si esto en el día estaba muy full, pero ahorita está increíble. No está fría ni está caliente. Un orine a 20 grados. Bueno, me voy a relajar un poquito y espero pescado. Mientras esperamos el pescadito, muchachos, receta tradicional de mojito. Yerbabuena. Hielo. Ron. ¿Cuánto le van a echar? Ustedes calculan tres dedos. Y de la forma tradicional hay que echarle... No, capturé ahí. Normalmente la gente también lo hace con soda, con limón, saluchín. No, pero quedó bien. Vamos a echarle sangría. A ver qué es lo que... Esto es lo mismo que un sangrón, solo que con ron blanco. Ahí está bueno. Está burda de bueno. Es más, por si no me creen que esto está bueno. Asistente de producción, uno. Llegame. Sí, está bien. Sí, está bien. Ya venía con hate. Venía con hate así. Sí, está bien. Sí, está bueno. No está ni fuerte, no está suave. Está como pervertido. Pensé que tenía burda de ron blanco. Pero está rico. Por aquí tenemos también a alguien que está demasiado pendiente de lo que estamos haciendo. Y la vamos a hacer pasar para que acate nuestro cóctel. Miren, por aquí tenemos espectadora de Playa Bikini. Pasa el set de grabación. Hola. Tenés que sentar mis piernas. No. Pruébalo. ¿Tú tomas ron, sangría? Un poquito. Todo ese tipo de cosas. Sí. Dale, pues. Tienes que ser 100% sincera. Ok. Dale. Está bueno. ¿Está bueno? Buenísimo. Pero, ¿qué tal? Hola, vale. ¿Pero qué es esto? Dios mío. Pescado frito con camarones rebozados en 25 dólares en Playa Curito. Muchachos, esto es bastante comida. Cuando me dijo 25 dólares, yo pensaba que iba a ser, oye, algo más personal. Pero esto estoy seguro de que comen mínimo, mínimo, mínimo dos personas. 14 tostones, camarones con pescado. Probechín. Es un buen tostón. No es tan delgado ni tan grueso. Buena cantidad de salsa, buena cantidad de queso. Y sobre todo, buena cantidad de tostones en realidad. Que, por cierto, este kiosco se llama La Estrella del Mar. Atendida por la propia Estrella del Mar. Ensalada. Dulcita. Fresquecita. Ahora, el pescado, lo que más nos interesa. Ey, no se ve tan lindo. Es feo en realidad. Pero vamos a ver, provechín. Tiene un sabor. Pula hacia el atún. Voy con los camarones. Ahí, está bueno. Ahora, lo que yo llamo la prueba de oro. Pescado en el tostón. Ensalada. Limón. Camarón. Ay, chamo, qué rico. Tengo como ganas de comérmelo todo y dejar de hablar. Destaco que de verdad es bastante, bastante comida. Ahora, si le soy 100% sincero, el pescado no me encantó. Con limón está bueno. Y con los camarones hace buen juego. Pero qué ganas tenía de comer pescado de pano. Tenía demasiado tiempo sin venir a la playa. Demasiado tiempo sin comer un buen pescadito. Voy a compartir con el equipo de producción que también tienen full hambre. Provechín. Y una vez aquí en la casa les voy a decir cuánto les doy a ese pescadito. Tengo que empezar diciendo que fueron súper amables. De hecho, ya habían cerrado. Y me hicieron la comida solo porque les caí bien. De hecho, me rebajaron hasta 5 dólares. Sin embargo, aquí vamos a decir la verdad. De toda la bandeja, la ensalada estaba genuinamente buena. Los camarones estaban decentes, pero sucios. Y el pescado sí no estaba bueno. Sabía como atún con sal sin mucho sabor. Tengo que destacar que era bastante cantidad. Y quizás en el día, cuando todavía estaban abiertos, con las cosas más fresquitas, hubiera sido totalmente diferente. 6 de 10. No, mentira. Por la cucharada que me... Por la cucharada que me metió la perversa. 6.5 de 10. Una buena playita que no tuve la oportunidad de disfrutarla bien. Pero no queda más que agradecer a todo mi equipo. A las personas que me reconocieron. A los que me ayudaron en el camino. Y al Central Madirense por hacer este video posible. Voy a intentar subir video cada dos semanas. Es decir, dos al mes. Está difícil, está difícil. Pero yo sé que a ustedes les gusta esta serie, ¿vale? Ya saben. Den like, comenten, compartan y métanselo por el culo. ¡Uh! Demasiado. Bueno, seguimos. ¿Corta ahí? Lleguen en este bolso, porque yo llevo bolso. ¡Gracias, vale! ¡Gracias!